chicos esto no puede ser real hoy va a salir una sesión bizarra hasta 56 con rago alejando si no puede ser si no no puede ser mirar bizarra posa está verificado es bizarra es que tío tenéis que ver esto yo me voy a callar porque si no no se me va a escuchar a ver contexto les dicen a unos chavales que ves a ver si se ha producido con bizarra por la cara le dicen a unos chavales que que arriba en la planta de arriba o abajo no sé hay un probador de bizarra entonces llegan y dicen no un probador y esto pasa vale típico estampado de bizarra y ahí está bizarra bueno aquí dicen que está hablando con bizarra se pueden hablar de algo random esta es inglesa y ahora mirad lo que pasa mirad lo que pasa sale un tío con máscara y no sabéis quiénes rao alejandro es que me podéis decir lo que quieren puede decir es mentira imposible no es que no es mentira es que esto sale mañana o sea no sale hoy sale hoy se sigue un bizarra con rabo alejandro y porque está confirmado con bizarra esta es la cuenta real de bizarra esto va a ser el temazo de este verano chicos y aquí bueno se encuentran con bizarra y ya está es que es increíble chicos bueno el miércoles sale y la escuchan hoy que día es miércoles que mirad que no os miento bizarra totalmente verificado bizarra sesión 56 miércoles 21 6 mañana qué día es hoy pues no sé creo que lo podéis ver aquí no no se sabe la hora supongo que los subirán yo que sé por la tarde no y aquí igual esto no es no está verificado pero mira aquí se graba como se encuentran bueno no sé si este radio creo que no pero bueno y bueno para el que no lo sabía ahí lo tenéis y me hace mucha ilusión porque encima podéis venir aquí y podéis ver que la última sesión la subió hace dos semanas o sea luego de dos semanas va a subir otra sesión y encima con rabo alejandro yo lo dejo ahí espero que la veáis chau chau